... ... ... ... Y ahora, me quiero, me quiero, me quiero, que nunca me voy, que hiciera, lo prelisa. ¡Ya! ¡Que te quiero! Te quiero amor ¡Haz mi vida! Te quiero Te quiero amor 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 Que se quedará De amor De la vida De la vida De la existencia De la vida ¡Pero si el sol! ¡Gracias!